Probablemente ya de mi te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentras todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver lo encuentres cada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que te habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver lo encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que te habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Probablemente yo De mí te has olvidado 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 Gracias.